Somos María Luz Erasun y Ramiro Mateoda y vamos a interpretar una chamarrita del maestro Víctor Velázquez de La Costa. Víctor Velázquez de La Costa El zarandí lo acaricia, el ceibo le da su flor y yo le canto esta copla llena de luz y de amor. Ranchito de barro y paja junto al río Gualeguay, sentinela en las barrancas con brazos de Ñandumay. Chamarrita de la costa, dulce como el camachuy, tristona como el silbido que da en la tarde el crespín, tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Saliendo de Altamirano con rumbo pa' Villaguay, cantaban la chamarrita Alejo y Pedro Garay. Cuando suena una guitarra en el labra del chajá, se encienden los corazones con un canto de amistad. Allá voy mi pago viejo, guitarra, poncho y canción, para cantar con el alma al calor de tu fogón. Chamarrita de la costa, chamarrita de la costa, dulce como el camachuy, tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Fíjame el clorado. Tristona como el silbido que de invito, no despeño de los eventos tan cruารados sin el plástico. Tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. T mantiene el que camachó I yaparse como el silbido, sino otros festamis. Gracias.